Morphi El café a las 2 de la tarde Pretente infinita ahora en un paio de 7 unidades Pretente infinita, frescura infinita para todos los días Cuando él percibe el caos en la cocina Si necesitas una mano experta no lo dudes, se prepara para actuar Eso es seco Uff, ¿vos haces estas cosas? ¿Quieres matar a alguien? Pagar para comer una cosa así ¿Tienes un programa en tu restaurante? Voy a ayudarte TKKK, transforme tu restaurante en el mejor de todos Inscríbete llamando al 419-2640 O ingresa a www.tlf.com Popler tiene las mejores recetas Porque sabe combinar el mejor chocolate con abundante maní Una explosión de rockets Mucho dulce de leche Crocantes chocolinas Procitos de Rex Y el más suave chocolate aireado Para que cada bocado te haga feliz La felicidad no tiene recetas Pufio sí Sábado a la noche Contá con el aburrimiento Mi médico me dijo que yo podía haber sido un gran deportista ¿Por qué? Porque me dijo que yo tenía pie de atleta y coda de tenista Y de la cara de boludo le dijo La peluquería de Ben Mateo Este sábado a las 10 y media de la noche Por TNC ¿Cuántos años tiene ese tirano saurio Rex? Se tiende a millones de años Imagínate papá La Nación presenta El mundo de los dinos Descubrí cómo era la vida de estos animales prehistóricos Con las diferentes figuras y libros Promo lanzamiento Libro, tapa dura Más dos dinos y alfombra de regalo A 129 pesos con 90 Opcional con tu diario La Nación Los quiero a todos ¡Suscríbete al canal!